Todos los lunes nos conectamos aquí a las 12 del mediodía, empresarios de diferentes y emprendedores de diferentes sectores económicos. Ya lo vamos a escuchar de cada uno de ustedes. La idea de esto es poder, como lo escribí en un artículo el fin de semana, diciendo que esto del networking virtual se debe establecer como una herramienta de marketing, tal cual como nosotros establecemos una estrategia de pautas en redes sociales o de contenido en la website. Cualquier tipo de marketing que usted haga, esto también se debe mirar de esa manera porque trae muchos beneficios. Recuerdan ustedes que hace muchos años o meses, perdón, antes de la pandemia las reuniones eran más presenciales que virtuales y cuánto tiempo nos demorábamos en el travel time, en arreglarnos, en vestirnos para ir a una cámara de comercio o que hacían otras agencias. Aquí solamente es una hora que vamos a invertir y vamos a tener un beneficio bastante potente. Uno de los beneficios es mayor visibilidad en la medida que la gente me pregunta, ¿por qué no lo hace cada mes y lo hacen cada semana? Le dije, la idea es crear, que tú creas un brand y hagas un brand y cada semana donde te conectes y vuelvas a escuchar a 10 que se conectaron la semana pasada, pero vas a encontrar a 4 nuevos o 5 nuevos y semana tras semana se están escuchando y están hablando, están compartiendo experiencias, estamos compartiendo experiencias. Estamos ampliando nuestra red de contacto. Se sigue conectando nuestra red de contacto. Establecemos una relación duradera, relaciones de amistad que a lo último se convierten, se genera confianza y a través de esa confianza es que se generan los negocios. Y ya hemos visto aquí muchos casos, tanto aquí en el grupo como en el grupo de Juan o en otros grupos, que ya empiezan a hacer las alianzas. Muchas veces yo no necesito ciertos productos o servicios, pero yo tengo amigos que sí lo necesitan. Entonces puedo referir, puedo comprar, puedo hacer alianzas, puedo también con colegas hacer alguna cosa que nos pueda servir para el futuro. Es a traer nuevas oportunidades. También tenemos un chat en el chat para que por favor coloquen la información, su nombre, su email, su teléfono. ¿A qué se dedican? Brevemente el chat. Ese chat lo compartimos. Nosotros también tenemos un newsletter que distribuimos durante la semana. Y también este grupo se extiende en la semana porque tenemos la página en Facebook, un grupo que se llama Networking en Long Island. Que todos puedan hacerse miembros porque ahí compartimos mensajes de motivación. Ahí comparto los videos de todos ustedes que me están enviando. Luego al final les hablo de los videos. La idea es promocionarlos también a ustedes. Entonces esa página pues está dando sus frutos y es de ustedes. Y ustedes son los que las construyen. También lo que ustedes envíen pues también se puede poner ahí. Networking en Long Island como les dije. Entonces pues los invito a que se hagan presente. La idea es hacer una presentación corta. He invitado, en algunas ocasiones invitamos a algunas personas que tengan información importante para la comunidad. Como de Cámara de Comercio o de pronto del gobierno que tenga algunas cosas. Ahí del gobierno del condado de Sofoc. Se han aplazado unas reuniones que ellos van a venir aquí con nosotros. Ya esta mañana tuve una presentación más formal. Y les dije que por favor nos tuvieran en cuenta. Que los empresarios de Long Island también estamos aquí reunidos. Entonces que por favor me tuvieran en la agenda. Pero ya sagradamente. O sea como que sí somos importantes. Entonces ya me... Ya me... Yo voy a silenciar a todos. Pero ahorita los doy la palabra uno por uno. Ya me dieron la fecha. Y ya me dieron el próximo lunes. Van a venir. Y me dicen que tienen una información muy importante. Ya me la confirmaron. Ahora sí. A menos que ocurra algo extraordinario. Tienen una información muy importante para los empresarios. De parte del condado de Sofoc. Y también me dijeron que algo muy importante para las mujeres. Para todos los negocios en general. Hombres y mujeres. Pero que también tenían algo especial para las mujeres. Y me lo confirmaron que el próximo lunes. Hoy en la tarde tengo otra reunión. Con ellos. Porque pues me van a dar la información como de lo que van a hablar. Entonces pues el próximo lunes los espero. No va a haber reunión el 7 de... El 7 de... De septiembre. Porque es Labor Day. Entonces la última que tenemos es el 31. La próxima semana. Y luego volvemos el 14. Entonces estas presentaciones. La idea es que sean presentaciones cortas. Para darle la oportunidad a todos a que hablen. Digamos que hablemos de un minuto. Cada uno. Y al final. El tiempo que sobre. Obviamente pueden alzar la mano. Y si quieren ampliar la información. De lo que no alcanzaron a decir. Pues lo pueden hacer al final. Siempre nos quedan algunos minuticos. Entonces el día de hoy. Pues voy a empezar. Por María Rosario. María Rosario. ¿Cómo estás? María Rosario. Dale a mute. Ahí está bien. Para que nos cuentes. Dice brevemente. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué escogerte a ti para tus productos y servicios? Primero que nada. Me robó parte de mi minuto. Para decirle que. Espero que hayan pasado una linda semana. Porque yo tuve una muy linda. Que fue cerrada con un video. Bien lindo. Que me editó Jairo. Muchísimas gracias Jairo. Porque realmente me encantó. Un gusto. Y le dio mucha envidia. Mucho celos a mi asistente. Yo tengo una asistente. Que es la que pone todos los videos. Y los post en mis páginas. Y ella recibe todo por Google. Porque está compartido. Y ella cuando recibió los videos. Se puso a trabajar en ellos. Y diciendo. Ella me mandó esto. Pero no me dijo nada. Y después los vio con Jairo. Y me dice. ¿Qué es esto? ¿Me estás despidiendo? Y yo. No, no, no. Esto es una persona. Que hace todo aquí. Desinteresado en Long Island. Y nos hace videos espectaculares a todos. Porque nos está apoyando a crecer. Y realmente estás haciendo una labor maravillosa con nosotros. Y eso pues es un placer. Conocerlos a todos. Y compartir todos los sueños de todos. Apoyados por ti. Soy María Rosario Roa. Venezolana. Tengo 12 años en Nueva York. Soy oficiante de bodas. Realmente. ¿Por qué me contratan a mí? Porque realmente es algo distinto lo que hago. Normalmente los oficiantes llegan. En 7 minutos te casan. Siguen las reglas que da el Estado. De un estándar. Mientras que yo me diseño con la novia y el novio. Y les empiezo a ofrecer detalles. Y vamos a agregar esto. Vamos a agregar aquello. Y la ceremonia se extiende entre 30 y 45 minutos. Dependiendo de la creatividad de los novios. Y caso en cualquier lugar de Nueva York. En las playas, ríos, montañas, lagos. Siempre inventamos algo para que las cosas queden lindas para las parejas. Y aquellos que no pueden hacer fiesta o no tienen lugar donde hacerlo, etcétera. Pues les hago algo muy sencillo, muy bonito. Muy estándar. En el jardín de mi casa. Tenía una capilla. La tengo cerrada por el virus. Y entonces momentáneamente pues les decoré algo bien lindo en el jardín. Para aquellos que no tienen opción. Y no se casen en el frío del town. Sino en algo más cálido. Gracias, señora Rosario. Estamos a la orden para cuando se quieran casar o renovar votos. Que también se hacen. Un peligro. Es un peligro. Es un peligro. Lucía. Ahí está bien, Lucía. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Fernández. Soy nicaragüense. Soy la presidenta cofundadora de las agencias de viajes Tom Tours. Con sede principal en la calle 34 y quinta avenida de Manjala. Donde hemos estado desde hace 35 años. Dame un segundito aquí para... ¿Aira, me escuchas? Sí, estamos ya en la reunión. Te voy a poner en mute. Lucía, sigue. Bueno, nuestra agencia de viajes se especializa en proveer servicios de gran calidad humana, poniendo a disposición de la comunidad latina o hispana los mejores precios en boletos aéreos a todas partes del mundo. Sin embargo, nuestra especialización es Latinoamérica. Nuestra segunda división, Tom Tours Vacations, es un departamento exclusivo para vacaciones. A todas partes del mundo también, pero con especialización en Europa. En estos momentos, estamos... Está cerrado, ¿no? O sea, no se está permitiendo que los pasajeros americanos viajen a Europa, pero siguen habiendo vacaciones dentro de Estados Unidos también. Ya también hemos abierto al público en nuestras sucursales de Jackson Heights, en Hempstead, en Bremwood y en Union City, New Jersey. Nuestra intención en estos momentos es seguir poniendo a disposición nuestra experiencia. Dando información actualizada sobre cuál es la mejor manera de viajar en caso que tengan una emergencia o que les toca. Sobre todo en estos momentos con tantas nuevas reglas de viajes que hay. Y también seguir proveyendo información de cuáles son los países y lugares que han ido reabriendo. Si desean más información, tenemos nuestra página web, www.tomtours.com. Mi número de teléfono es 516-857-3965. Estoy a la orden y muy contenta de ser parte de este grupo de networking. Gracias, Lucía. Y recuerden todos para colocar la información en el chat. Ya lo colocamos. Se dedican, su teléfono, su email y todo, para que después compartamos esta información entre todos los que asistimos. Lucía, ¿te comunicaste con Fátima? Para alguien que tenía a Fátima. Ya me comuniqué con Fátima este sábado y ya tenemos preprogramado el one-to-one para este miércoles. Oh, genial, genial, genial. Ahorita que Lucía lo está diciendo también, otro de los beneficios de, como sabemos que el tiempo es limitado aquí, es justo hasta la una de la tarde. Cada uno nomás habla unos minuticos. Pero lo más importante es que tengamos los contactos y que podamos durante la semana poder hacer las reuniones uno a uno, ya sea por Zoom o personal, en este momento que ya medio se puede. Entonces, ahí es donde se establecen de pronto, se extiende este networking en que usted se pueda reunir uno a uno con cualquiera de sus compañeros y que hablen sobre sus productos y servicios. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Fátima. Gracias, Jairo, por esta oportunidad de compartir con todas estas mentes brillantes. Yo me dedico o me desarrollo más bien en las redes de mercadeo. Es una opción maravillosa para las personas que deciden emprender nuevos emprendimientos o hacer nuevos emprendimientos, nuevos proyectos. Estaba hablando con una persona en esta mañana y me dice, ¿qué tal los precios? Usted sabe que los negocios tradicionales, pues, necesitas una base muy grande de dinero. Las redes de mercadeo puedes empezar con muy baja cantidad de dinero y con potenciales grandes de ingresos. También lo que yo más me enfoco es que la persona entienda, que se eduque cómo es que realmente funciona la industria. Y pues, obviamente, es un negocio. Tenemos productos y servicios que le proporcionamos a todos nuestros clientes consumidores o nuestros asociados, que son los que más estamos en comunicación. Pues, mi objetivo siempre es la salud. Llenar esas brechas alimenticias que nosotros, por el tiempo que pasamos sumamente ocupados, nos descuidamos en cuidar nuestro cuerpo, en vitaminarnos, en suplementarnos, porque alimentación y suplementación son cosas que van de la mano, pero son totalmente diferentes. Entonces, siempre mi enfoque es educar a la persona y mostrarle. Como tú dices, es importante que cuando hagas negocios, le expliques a las personas cómo es que realmente funciona para que tengas el óptimo resultado en lo que ellos están invirtiendo. Y muchas gracias, Jairo. De verdad, también me acordé ahorita que María Rosario dijo del video. Pues, yo todavía no te lo he mandado, pero me encantó el que publicaste. Estoy muy agradecida contigo siempre, hoy y siempre. Me encanta compartir con ustedes. Y Lucía, gracias también porque mi amiga Evelyn está muy satisfecha. Y tienes razón, con los precios me dijo que estaba el cambio, o sea, tu precio es más económico del que yo ya tenía y eso es lo importante. ¿Ok? Gracias a todos. Éxitos. Gracias, gracias. Priscila, bienvenida. Gracias. Estaba ausente unos lunes, pero ya volví y los extrañé. Bueno, yo soy consultora de la piel de Mary Kay. Como siempre, con mi propuesta del cuidado de la piel, especialmente el cuidado de la protección solar, no irnos a la playa por largo tiempo, al mediodía, sino solamente en la mañana o en la tarde. Bueno, el cuidado de piel, lo primero que se ve de ti es tu cara, entonces debes estar bien para tu cliente, ¿verdad? ¿Por qué quieres que yo sea tu consultora de belleza? Porque lo tomo personal, tu piel para mí es número uno, y entonces te hago follow up, te estoy pendiente, te aconsejo lo mejor, siempre tengo mi inventario, eso es número uno en cualquier negocio. Y bueno, siempre les doy tips a mis clientas, cómo hacer, qué hacer, maquillaje, y me recomiendo a mí misma. Gracias. Muchas gracias, Priscila, y qué bueno verte de nuevo por aquí. Gracias. Marcela me mandó un mensaje, que Marcela está de vacaciones, la de los trajes de baño, estaba viajando de vacaciones con la familia, entonces no se pudo conectar. José. Sí, buenas tardes a todos, me llamo José Serrano, soy dueño de un estudio de fotografía, ofrecemos cobertura de video también, foto y video, a eventos sociales, bodas, cumpleaños, subsistentes, quinceañeras, todo tipo de eventos, ¿no? Corporativo, y también fotos familiares, y algo que es muy importante, pienso yo, es HeadShot, lo que le llamamos HeadShot, no sé cómo se llama en español, pero HeadShot es para profesionales, ya lo pueden usar para su website, para sus redes sociales, todos queremos ver, todo el mundo que está en, por lo menos yo, que tengo páginas de redes sociales, entonces quiero que mis clientes, o las personas que buscan mis servicios, si me buscan por medio de las redes sociales, pues se dan cuenta quién soy, y es una foto profesional, no es una foto, cualquier tipo de foto que se pueda ver ya borroso, o con un background que no tiene nada que ver con lo que uno hace, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hago, fotografía, también soy socio de una compañía que se llama Tinta Industry, que hacemos negocios con corporaciones en Latinoamérica, a ellos les ofrecemos todo lo que tiene que ver con, con printing, tinta, toners, para, tinta es una tinta más especial, que no se usa, o sea, no es uso para, para personas común y corriente, sino que es tinta especial para imprimir cheques. Ok, qué bueno saberlo, y ahí está la información en el chat que nos la dejó José, gracias José. Yvette, buenos días, tardes ya. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo soy abogada localizada en West Babylon, Suffolk County, hago accidentes de carro, caídas, mordidas de perro, cualquier accidente de donde usted ha sido herido, por lo que usted cree que es la negligencia de otra persona, también hago cierres de casa, residenciales, les ayudo desde la negociación de contrato hasta el cierre, y también testamentos y cosas que se llaman advanced directives, que son como testamentos vital, poderes legal, poderes médicos, por si algún día usted no puede hablar por sí mismo, está incapacitado, de repente usted ya tiene en mano quien usted quisiera dejar para que hable para usted legalmente. ¿Por qué debería escogerme a mí y no a otros? ¿Cuáles son mis servicios mejores? Lo mío es que yo vengo de una familia migratoria, mis papás son de El Salvador, vinieron a este país sin saber inglés. Mi papá me dijo a mí, hija, escoja algo y sea honesta, y se ayude a nuestra gente. Los servicios que yo proveo, yo siempre actúo como que si fueran mis papás al otro lado del escritorio, yo siempre quiero buscar lo mejor, no estoy buscando para recibir un cheque rápido, yo lo que estoy buscando es que ustedes se eduquen, que yo pueda educarles, que yo pueda hacerles entender en qué manera le puedo ayudar, en qué manera no le puedo ayudar, en qué manera mis servicios le van a ayudar a usted en el futuro, y en qué manera usted posiblemente puede tener un problema en el futuro. Y mucha gente no les explica a los clientes, simplemente vienen y dicen, ok, firme aquí, firme aquí, firme aquí, pero no les van avisando, ok, esto puede suceder, esto es lo que vamos a ver durante nuestro trabajo juntos. Y después de repente recibí un bill, pero ¿qué es esto? El ahogado nunca me dijo nada de esto, o nunca me dijo de los taxes, o nunca me dijo, siempre hay un nunca me dijo, yo no supe, yo no sabía, porque ustedes no saben qué preguntar. Ustedes no hacen estos tipos de trámites todos los días, si ustedes no saben, si ustedes no hacen estos todos los días, ustedes no saben qué preguntar. Yo estoy aquí para intentar hacer lo mejor, para educarles, dejarles saber qué deberían estar preguntando, qué necesitan saber ustedes, y nada, educar a mi gente, y ser bien honesta, y que siempre piensen en el mismo futuro, digan, maybe ella no me pudo ayudar en este momento, pero en un futuro yo sé que ella me va a ayudar bien a mí, y esos son mis servicios. Muchas gracias. Gracias, gracias Yvette. El viernes, el viernes a las 5 de la tarde, yo estoy haciendo unas entrevistas también con los empresarios, aquí de Long Island, cada 8 días, el viernes pasado la que tenía, me la cancelaron, pero pues, igual, sigo haciéndola los viernes, este viernes a las 5 de la tarde, voy a tener en entrevista a Yvette, que por fin se animó. A mí no me sale, si no quedo trabada con la lengua. Que lo está planeando, que la tarde dije, no, el viernes a las 5, ¡pum! Así será, gracias Jairo, gracias en verdad por esta plataforma, y todo lo que está haciendo para reunirnos todos, y conocernos todos, y tenernos a cada uno en nuestro network, la verdad es que sí funciona bastante, yo estuve aquí una vez anteriormente, y el señor Héctor Fajado, igualmente la señorita Luz, los dos pensaron en mí, me refirieron clientes, y ojalá pueda trabajar con ellos en un futuro. Bueno, le decía, en cuanto a las entrevistas, Lucía, generalmente cuando los cito para la entrevista, me dicen, como es virtual, que porque yo no les mando las preguntas con anticipación, entonces yo les digo, no, lo que pasa es que, esto es informal, esto es una charla entre amigos, y vamos a contar sobre sus experiencias, Lucía lo puso, lo tenemos en la página de Facebook, en la del grupo Networking in Long Island, está el testimonio de Lucía, donde ella dice eso, que ella, pensamos que la reunión iba a ser, la entrevista iba a ser, entre comillas, entrevista, pero es una charla entre amigos, simplemente que hay cámaras, y le dije, vamos a hablar de lo que usted hace, de su historia, usted sabe sus inicios, usted sabe sus fracasos, usted sabe sus éxitos, usted sabe cómo, cómo, cómo sobrepuso, se sobrepuso a todo eso, usted tiene para enseñarnos a nosotros muchas cosas de, de su vida empresarial, de su vida familiar, de su éxito, entonces, eso es lo mismo con Ivette, es una charla, simplemente, vamos a hablar sobre, sobre ti, y sobre tu experiencia, y te vamos a hablar también sobre tu, sobre lo que haces, y lo que es bien importante en tu negocio, gracias Ivette, vamos, vamos entonces ahorita con Sergio, Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sergio López, muy contento de estar acá, soy cofundador de WeHawkers, WeHawkers tiene una línea de productos que es WeFoods, WeFoods nace con la, bajo la necesidad de crear un sistema de alimentación para los latinos, que podamos tener almuerzos y comidas entregados por correo en cualquier momento, y con solamente tres minutos de preparación, son productos de altísima calidad, cuentan con permisos de la FDA, de la USDA, y muy contento de poder estar llegando al público latino, muchos me dicen, ¿por qué no vas al Anglo? y yo digo, es necesario que nosotros los latinos tengamos a la mano servicios de alta calidad, y nuestros productos son productos de altísima calidad, que tienen unos precios muy competitivos, y adicional a esto, lo tienes en tu refrigerador, y lo consumes cuando tú lo necesites, entonces, dejamos a un lado aquel tipo de comida, que habituamos con regularidad, temas de hamburguesas, pizzas, deliciosas, absolutamente, pero tenemos la fortuna en estos momentos, de contar con un alimento fácil de preparar y de alta calidad, eso es Buifoods. Muchas gracias, Sergio, y ayer andaba en un supermercado, y le decía que quería hablar con él, porque estaba yo seleccionando de pronto algo para comprar comida refrigerada, y entonces había muchas de esas empresas que están saliendo ahora, que te refrigeran la comida, que te la llevan a tu casa, y todo eso, ya la están vendiendo en algunos supermercados, pero me gusta el concepto que tiene él, que se enfocan en nuestras comidas latinas, entonces esa parte me interesó mucho, Muchas gracias, Sergio, por la información. Vamos con Alcira, que hoy se llama N417391. Alcira, bienvenida. Hola, hola, ¿me escuchan? Yes. Bueno, soy N, ya no sé ni qué, porque tuve problemas con internet, y ahorita estoy conectada con mi teléfono, pero aquí estoy, ¿verdad? Es un compromiso estar a las 12, y bueno, mucho gusto a todos, feliz tarde, mi nombre es Alcira Burdorfer, soy analista financiero, mejor conocido como un financial advisor, en el mundo de las finanzas, con la compañía Prudential. Mi especialidad es crear relaciones, y como un buen doctor, poderle revisar todos los programas que ustedes ya tengan. Generalmente, todos tenemos documentos en determinado lugar, llámese una caja, llámese un file, documentos que a veces ya están obsoletos, o simplemente no entendemos, para qué lo vamos a necesitar en el momento debido. Entonces, lo que yo hago en la primera consulta financiera, que es completamente gratis, es revisarle todos sus documentos. Segundo paso es, analizar y sugerir, o recomendarles, qué les podría servir a nivel futuro. Todo es en base a futuro, nada, no hay instant gratification, siempre tiene que usted estar pensando en el futuro, en caso de que usted crea, crezca que su negocio va a crecer, que su familia va a crecer, que usted tiene un mortgage, todo es en base a futuro. Entonces, ese es mi trabajo, poderle diseñar un programa que sea real, no ideal. Y luego de que usted decide ser parte de mi portafolio financiero, entonces yo les sugiero que también llenen los datos de una website que yo les proveo a mis clientes, que se llama eMoney. Ahí ustedes pueden registrar todos sus documentos importantes, escanearlos. En el eMoney hay un website adentro donde se llama el POL, que es prácticamente la caja donde están todos los documentos, en los que usted los puede accesar en cualquier parte del mundo. Porque a muchas personas les ha pasado que simplemente le roban su pasaporte cuando está de vacación en el POL, usted lo puede accesar en cualquier parte del mundo y poder escanear sus documentos. Tienen un incendio en su casa y toda su información fue quemada, usted solamente va al POL o a CESA y ahí usted puede imprimir sus documentos. Todo eso es después de un largo proceso de tres casos, lógicamente, que se los doy de manera gratuita a los clientes que son parte de mi portafolio financiero. Gracias. Y estamos aquí a la orden. Gracias. Recuerden que faltan algunos para colocar la información en el chat, para que coloquen su teléfono, su email, su nombre, a qué se dedican brevemente en el chat. Vamos con Marta. Marta, para que le des a mute. Y abajito está el micrófonito. Marta, entonces creo que tú no estabas en la presentación inicial, que hablábamos de que, como es primera vez que te conectas, esta presentación es una breve presentación, más o menos en un minuto, para que nos cuentes a qué te dedicas, quién eres, a qué te dedicas, por qué elegir tus servicios. Y luego al final, si queda tiempo, obviamente no vas a poder decir todo, pero si queda tiempo al final, pues puede alzar la mano y si hay oportunidad, pues amplías lo que tengas que decirnos o invitarnos a algún evento, lo que sea. Entonces, bienvenida, Marta. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Marta Insuasti. Me radico aquí en Brengo, New York. Yo soy dueña del negocio de Migration Community Service. Yo soy proveedora de servicios de asistencia de migración, con experiencia de 20 años en este ramo de la carrera. ¿Por qué me buscan a mí, a mis clientes, los de Centroamérica, todos los países en general? Porque mis precios son bajos a otras oficinas y yo les doy plan de pagos. Y también por las experiencias que tengo aquí en Brengo hace 20 años y la mayoría de mis clientes son centroamericanos. Felices de trabajar con ellos, en general con todos. Pues aquí estamos para brindarles todo lo que ustedes necesiten saber sobre migración, peticiones, ciudadanía, residencia, petición surrimut, todo lo que ustedes necesiten sobre migración. Me van a disculpar, pero es la primera vez que hablo ante este medio. Estoy un poquito nerviosa, pero ahí uno va aprendiendo de poco a poco. Y aquí somos entre amigos, o sea que aquí vas a perder el miedo. Sí. Entonces estamos ubicados aquí en la 658 Software Avenue en Brengo, New York. Cualquier información, por favor, se pueden contactar al 631-231-1922. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Jairo, gracias por la invitación. Bueno, pues que tengan todos una buena, excelente tarde. Gracias. Y no sé si ya la colocaste, pero si quieres, puedes colocar la información en el chat para que después compartamos esa información entre los del grupo, ¿ok? Gracias. Nancy. Hola, buenas tardes. Jairo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por la iniciativa de esta plataforma para poder reunirnos los lunes al mediodía. Aquí voy a intentar detenerlo en mi agenda para poder estar aquí contigo y con la maravilla de emprendedores que tenemos en el día de hoy. Y sé que sigue creciendo, que es lo que más me encanta de esta plataforma. Bueno, mi nombre es Nancy Vargas. Soy empresaria de una compañía que se llama DH2, Chauffeur Transportation. Es una compañía de transportación privado y confiable. Lo que nosotros hacemos es le ofrecemos el servicio de llevarlos al aeropuerto, eventos. Si usted tiene un grupo de personas que tiene que movilizarse de su casa a algún evento, nosotros le proveemos el servicio. Tenemos todo tipo de vehículos, sedans, SUVs, vanes, autobuses, todo tipo de vehículos que los pueda llevar confiablemente donde usted tenga que llegar. Nosotros estamos ubicados en el JFK Airport. Tenemos 25 años en esta industria. Nos encanta. Mi esposo y yo somos los dueños. Él es el fundador. Muchas personas me dicen, oye, ¿cómo es que una mujer está en un lugar donde es de hombres? Pero, pues, bueno, aquí estoy para decir que nosotras mujeres sí podemos también. Me encanta esta industria. Me encanta poder proveerle servicio confiable. ¿Y por qué DH2? DH2, bueno, porque nosotros verdaderamente nos enfocamos en poder traerles choferes, en lo cual nosotros le hemos hecho el chequeo, lo que se le dice el background check. Hacemos examen de droga y de alcohol para asegurarnos, ¿verdad? Que nuestros choferes, que son los que nos representan a nosotros, lo que están en el volante, llevando a nuestros clientes donde tengan que ir, que sean personas también confiables, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante porque una cosa que nuestros padres siempre nos decían, no hables a las personas ajenas y no nos podemos entrar en un vehículo ajeno. Entonces, cuando usted nos utiliza a nosotros, usted debe saber de que el chofer ha sido, ¿cómo se dice? Se le ha hecho el background check, que es algo muy importante. Otra cosa que lanzamos ahorita, hace ya como dos meses, es lo que le llamamos DH2 Mobile Detailing, que quiere decir que nosotros llegamos a su hogar a hacerle la limpieza de su vehículo. Aquí ya tenemos personas que nos han apoyado, como Alcira, que nos dio mucho gusto de ir a su casa y hacerle la limpieza de su vehículo. Y es algo que si a usted no le gusta estar en la línea, en el car wash, y usted quiere que nosotros lleguemos a su hogar, ahí vamos con todo el equipo. No tenemos que usar su agua, no tenemos que usar su manguera, tenemos todo eso equipado en nuestro vehículo. Y entonces, pues así, su carrito está así, bien bonito, como la flota de nosotros también. Entonces, aquí estamos a la orden y bueno, Jairo, un beso, muchísimas gracias nuevamente por esta iniciativa. Gracias a ti, Nancy. Vamos con, aquí está Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un saludo, un saludo para todos, buenas tardes. Jairo, pues te agradezco primeramente porque es la primera vez que participo en este networking de los emprendedores, y es un placer conocerlos a todos. Gracias a todos. Mi nombre es Luis Lino, soy presidente de la Cámara de Comercio Peruana Americana, de paso lo estoy invitando a ustedes. Por el hecho que se llame Peruana Americana, pues estamos rompiendo un poquito de, haciendo los bridge, los puentes, para que invitar también a otras comunidades. Y en nuestro, en nuestro board de directores hay también personas de otras nacionalidades, de Guatemala, estuvo participando Jairo también colombiano, hay de Ecuador. No solamente estamos invocados a los peruanos, también por favor invitamos a todos ustedes a integrarse a esta Cámara de Comercio. A parte, pues también en cuestión de negocios, pues me dedico más de 20 años en el negocio de bienes y raíces, real estate. También estoy para servirles, para darles una idea, sin necesidad de hacer negocios con ustedes, se pueden comunicar conmigo para darles un advice de su propiedad, de cómo está el mercado. Pues para mí va a ser un honor ayudarlos o darles una idea, o mi opinión. Bueno, pues pero ahora estoy promoviendo una aplicación mía, que eso ojalá les pueda servir a ustedes también. Es una plataforma que se llama Bueno, Bonito y Barato, que es una aplicación, está en todos los teléfonos inteligentes. Ustedes pueden bajar la aplicación, pueden hacer su cuenta gratis y también pueden hacer sus anuncios gratis. Pueden vender como es un let go, un offer up, como un Craigslist, pero para nuestra gente latina. Hay para los idiomas, para inglés y español. Pueden anunciar sus servicios también, ya que hay muchos servicios que estoy escuchando actualmente. Como la señora Nancy, que está anunciando sobre su negocio de lavar carros. La señora que nos va a casar y nos va a divorciar también. No, 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 casar, casar. Bueno, y en fin, la señora que también vende sus multiservicios. En fin, para cualquier persona que tenga algún tipo de servicio, puede hacer su anuncio gratis también. La idea también es de promovernos nosotros en esa aplicación. Pero como le vuelvo y le repito, solamente tiene que bajar la aplicación y con su correo electrónico, pues ahí están los indicativos. Incluso tenemos una página en Facebook que también se llama Bueno, Bonito y Barato. En la cual en el futuro vamos a hacer un link de los anuncios que se pongan en la aplicación. También van a saber salir en el Facebook, en la página de nosotros. Bueno, Bonito y Barato se llama. Con cualquier información me pueden llamar, por favor, 631-839-0946. Y también para integrarse a la Cámara de Comercio, que también es una forma de hacer networking. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un gusto en conocerlos. Gracias, Luis. Victoria. Sé que estás en tu break del al trabajo, entonces te voy a dar el paso. No, y eso que qué pena que estoy por acá donde el mecánico. ¿Me escuchan? Sí. Sí, muy buenas tardes a todos. Les tengo aquí una sorpresita porque el mecánico mío nos tiene el truck. Entonces, se lo voy a mostrar aquí de una vez. Eso. No sé si lo alcanzan a ver. Lo estamos viendo, el truck de los chulados. Sí. Wow, genial. Mira, mira los chulados. Entonces, sí. Mi nombre es Victoria Black, lo voy a hacer a propósito que estoy aquí porque no me quería perder hoy la charla que me la había perdido la vez pasada y salí de mi trabajo corriendo en la hora del almuerzo. Entonces, como estoy arreglando un problemita de mi carro, entonces aquí él me lo tiene guardado. Estamos en el trámite, nuestro negocio se llama Chulados y antojitos. Ya tenemos cuatro años, sí, con el negocio. Lo hacemos básicamente en el verano, pero ya con el truck lo vamos a extender un poquito más. Entonces, nuestros productos son ensaladas de frutas naturales. Bueno, el chulados y antojitos nació, su palabra muy bien lo dice, antojitos. ¿Quién no se antoja de algo en esta vida, no? ¿Quién no vive antojadito de algo rico? De algo que en realidad la persona pues quiera en un momento determinado, después de un almuerzo o por la mañana, antojarse de algo delicioso. Y nos gusta mucho porque el cliente llega y le hacemos su cholado, su ensalada de frutas, como la persona lo quiera, al gusto de la persona. Tenemos variedad de productos, de productos de frutas. Conseguimos, para el fin de semana ayer, conseguimos granadilla, imagínate, granadilla. Entonces, la gente estaba súper contenta probando la granadilla dentro del choladito y así también se la querían comer natural. Entonces, está nuestro emprendimiento. Ya este año con un truck. Miren, aquí está. Estamos en la parte del papeleo, ¿sí? ¡Wow! Muy contenta. Entonces, este es. La verdad que nos alegra mucho esos crecimientos de nuestros latinos. Vea eso. ¡Felicitación! ¡Véalo, vea! ¡Wow! ¡Están muy lindo! ¡Chévere! Te felicitamos de corazón y que sigas creciendo. Ahí vamos a visitarte un día de estos. ¡Claro que sí! Bueno. Aquí le voy a dar ahorita el paso. Es que tiene la contraluz de la cámara. Entonces, se ve muy oscura. No le veo bien el rostro. Dice Galaxy J7. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Será conmigo? ¡Hi! Claudia Caneles. ¡Oh, Claudia! Imagínate. Es que tenés detrás la luz de la ventana. Sí, es que me entrando muy luchó que sí, a lo mejor. Me cierro el... Está oscuro. Eso me sirve de ejemplo rápidamente para contarles que cuando graben ustedes los videos, si lo graban así como Claudia tiene la ventana, la luz, y ustedes enfrente, va a salir el video, ustedes se van a ver como una sombra, oscuro. Ustedes tienen que moverse para que no les dé esa contraluz. Y José también lo explicó el otro día, creo, en una reunión. Entonces, se sirve de ejemplo para que volteen la cámara. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Cuéntanos, pues primero que tú, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Tus servicios? ¿Productos? Ok. Antes de nada, última. Gracias. ¿Cómo está la agencia? ¿Está más oscura? ¿Está un poco más clara? Está mejor. Pues déjala así por ahora. Pero para la próxima sí te recomiendo que de pronto cambiara el ángulo más bien. Sí, está bien. Ok. Antes de nada, muchas gracias. No se escucha muy bien. Sí, te estamos escuchando. Sí. Ok. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Yo sé que invito en algunas ocasiones. Y hoy, si no, Javi, invitar. Hoy tengo que hacer espacio para poder ser presente en el networking. Mi nombre es el canal. Soy la, bueno, la que edito el periódico América. La verdad que me circuló en el local. Ahora estoy dedicada a 100% a hacer real estate. Y, bueno, está la orden, la compra y la de propiedades. A mí es justo ayudar a la comunidad cuando alguien llama. El comprador primera vez no tiene idea de cómo inicia el proceso. Me encanta sentarme en él, darle toda la orientación y ayudarle con el proceso, ¿verdad? La compra de propiedad. Y también sirvo la venta de propiedad. Si alguien quiere vender una casa, estamos a la orden. Gracias, Claudia. Y te recomiendo, entonces, en el chat que tenemos aquí para que coloques tu información. Para que tu teléfono, tu email y tu emprendimiento. ¿Ok? Muchas gracias por estar aquí presente. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Jairo. Vilma, bienvenida. Gracias, gracias, Jairo, por la invitación. Porque veo unos rostros familiares. Y yo creo que eso es la belleza de este nuevo trabajo que ustedes están haciendo. Yo soy Fátima Iber, doña Rosario. Y quería comentarte el video de doña, la señora Rosario. Y felicitaciones. La verdad que está súper aquí. Estoy animada para hacer el mío. Bien, mi nombre es Vilma Jiménez. Soy entrenadora de salud personal. Mi programa, tengo un programa de Weight Loss and Ultimate Health. y wellness health. Llevo haciendo, aparte de esto, también trabajo para el condado. Hago varias cosas también. Soy voluntaria para la organización de Stand Up to Poverty. Ahora estamos trabajando en un proyecto para hacerle un, para honrar a los veteranos que en este año han muerto del COVID. Y lo más inmediato que estamos haciendo es buscando formas para asistir a los estudiantes de Brentwood y Central Isley. Cuando empiezo en la escuela, en el tema de tecnología. Entonces, estamos trabajando sobre eso. El enfoque mío es la salud. Eso es en lo que, bueno, eso es a lo que me dedico propiamente. Es mi negocio, por decirlo así. Pero es más que negocio, es un servicio en el tema de la salud. El programa que tengo, como digo, es enfocado a pérdida de peso. Pero en este momento estoy incorporando unos productos nuevos que están enfocados hacia la desintoxicación y fortalecimiento del sistema inmune. ¿Por qué quieren que yo sea su health coach? Porque para perder peso se necesita una persona que les acompañe, que les motive. Y no solo que esté ahí, sino que, ¿verdad? Para poder tener resultados. Es como cuando uno va al gym. Si uno va al gym solo, por la primera semana uno está motivado, pero después de un mes, dos meses, ya se olvida hasta que pagó su membresía. Pero si tú vas al gym con un entrenador personal, entonces tú formas tus objetivos y tienes una meta clara en lo que quieres. Entonces, es igual con la pérdida de peso y esa soy yo. Yo me aseguro de que cumplas tus metas. Excelente. Entonces, feliz. Amable. Nidia, bienvenida. Muy buenos días, Jairo. Muy buenos días a todos los maravillosos integrantes de este grupo de emprendedores. Yo pienso que somos la sangre fuerte de este país. La verdad, felicitaciones a cada uno por lo que hace. Y de mí les cuento que con mi esposo somos distribuidores autorizados de los productos de Royal Prestige. La verdad que pienso que la salud hay que cuidarla desde diferentes puntos de vista, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, Fátima, lo que hace Bilba, es muy importante. Pero también nosotros queremos que la salud se cuide buscando enfocarnos un poquito en el aspecto físico que llegue a una calidad 1A en las 3A. Entonces, buscamos una gran calidad en el agua, en el aire y en la alimentación. Y los productos de esta compañía están enfocados a eso. Tenemos los purificadores de agua excelentes, filtros para el agua y las ollas que se convierten en un sistema de cocina saludable con 50 años de garantía en acero inoxidable grado quirúrgico. Entonces, los invitamos a que quienes aún no son clientes, pues, se den la oportunidad de empezar por lo menos conociendo uno de nuestros productos. Y también los queremos invitar a participar en los programas de referidos. Pues, también queremos que ganen regalitos o bonos de gratitud, como nosotros lo llamamos. Estoy para servirles. Excelente. Y, Liana, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Ok. Buenas tardes para todos. Para mí es un honor volverme a reunir con cada uno de ustedes y seguir aprendiendo. Yo, en este caso, yo voy a hablar de otro proyecto de vida. Asimismo, redes de mercadeo. Que se dedican al bienestar, por ende, diferente calidad de vida. Luminado representa a un dispositivo biomagnético de energía cuántica. Es ahora lo nuevo que la gente lo ve nuevo. Por lo general, todo ser humano es energía, frecuencia y vibración. A la persona que quiere tener un negocio, lo puede hacer. O si lo quiere usar simplemente como un cliente, bienvenido. Hay muchos testimonios hermosos de vida. Yo soy uno de ellos como sobreviviente de cáncer, con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, presión alta y alergia. La invitación más hermosa que yo les puedo hacer es, si alguno de ustedes tienen o conocen algún familiar o alguna persona que tenga alguna enfermedad crónica, pues denme la oportunidad de simplemente yo entregarles por cuatro o cinco días el dispositivo. Esto es más o menos como nuestras células, por lo general, a las alturas de vida de uno, pues ya están un poco cansadas. Entonces, esto lo que hace es darle la energía para que tenga esa fuerza de recuperarse. Entonces, hay testimonios hermosos de personas con cáncer, osteoporosis, problemas con acnea, niños con ataques epilépticos, qué sé yo. Gracias. Entonces, pues, les dejo ahí mis teléfonos para que ustedes me puedan contactar. Gracias. Muy amable, Ileana. Nos quedan unos pocos minutos y nos quedan tres presentaciones. Vamos a ir con Juan Pablo. Juan Pablo, unmute, please. Mute, ok. Perfecto. Juan Pablo, cuéntanos brevemente sobre tu emprendimiento. Ok. Soy Juan Pablo Vélez. Trabajo para Vélez Accounting Group, una compañía aquí en Brentwood. Tengo, trabajando individualmente, tengo 15 años de experiencia, más otros 10 en el mundo corporativo, en compañías de Wall Street y demás industrias. Aquí prestamos un servicio, creo que es único, ¿no? Me considero que soy el único en esta área en prestar una serie de servicios. Además de hacer la contabilidad, preparar el payroll, preparar el sales tax y todos los documentos que se requieren y hacer taxes personales. Aquí se le hace una consultoría a los clientes. Aquí asesoramos a las personas cuando quieren empezar un negocio. Se les dice las diferentes formas de construcción para efectos legales y efectos de taxes. También les ayudamos a las personas que ya sea que vayan a vender o a comprar, hacer un análisis del negocio. Además de eso, a las personas que están empezando un negocio, y creo que Victoria está haciendo algo del recholados, nos también ayudamos en la asistencia en conseguir la licencia, los permisos que se necesitan del TAM. Por ejemplo, ella está montándose un truck, necesita una licencia para un food truck. Tenemos experiencia en procesar esos permisos. Además, se le ofrece los servicios contables, ¿no? Lo que necesitará ella para hacer sus reportes. Entonces, hay una gran variedad de servicios. O sea, aquí estamos prácticamente como una tienda con todo, ¿no? Aquí vienen camioneros, vienen personas, se les sacan todas las licencias que se necesiten. Estamos aquí en Breville. Antes de cerrar, Jairo, quería hacer una invitación a todos. Y pues, te pedí el favor de colocar el video, no te lo he enviado. El próximo sábado, a la de 10 a 2 de la mañana, vamos a estar aquí en el parque, Jairo, la oficina, en la C-58 de la Zafo Cabinio. Va a estar el consulado salvadoreño y los del censo. Haciendo una promoción para invitar a la gente que se registre. Los hispanos estamos muy atrasados en Brentwood, Suffolk. Bueno, Brentwood, Central Island, Bayshore. Las estadísticas que demuestran a la gente del censo es que es muy poquito comparado con otros áreas. Entonces, se está impulsando el censo y pues todos saben la importancia que tiene el censo para la localidad. Entonces, los invito a que vengan el sábado, aquí el día de la tarde. Gracias. Ahí nos coloca la información y la vamos a compartir. Gracias, Juan. Dolores, dale a unmute. Ahí, Dolores. Sí, nos quedan unos pocos minutos generalmente en las reuniones. En las primeras, todos los que vienen asistiendo regularmente. He sido un poco más estricto con el tiempo porque la idea es darle oportunidad a todos y que no se quede ninguno sin hablar. Esta vez fui más flexible y los dejé que hablaron más, más y algunos hablaron tres, cuatro minutos y nos quedan nomás como dos minuticos para Lolita y para mí y para Andrés. No te preocupes. Ok. Yo soy Dolores Medina. Me encargo de la restauración de créditos. Nuestros servicios que ofrecemos es para ayudar a quitar datos incorrectos, erróneos y obsoletos, como lo que son pagos tardes, colecciones, bancarrota, préstamos estudiantiles, las cuentas médicas, lo que son reposiciones, cancelaciones y muchos más servicios. Además de la restauración de crédito, nosotros también ayudamos a construir el crédito a las personas. Además de estar haciéndoles su restauración y construyéndoles, también los entrenamos y los educamos para que sepan manejar bien el crédito. Porque tú sabes que en Estados Unidos si tú no tienes crédito, no tienes nada. Aunque tengas mucho dinero, eso no les importa porque no tienes un score. Entonces, el score, además de que se mide en número, también se lo toman por letra. Entonces, eso es lo que realmente nosotros hacemos. Educar a la gente, les construimos su crédito y además los educamos. Y mi teléfono es 516-499-2411. Ya puse mi información. Te agradezco por el tiempo. Gracias, Dolores. Muy querida. Andrés está por ahí. Andrés Alvívar. Andrés, si me escuchas para que le des a mute. Si no, voy yo. No. Está conectado, pero no lo veo. Ok, Andrés. A ver si nos puedes contar sobre ti. Un minutico, por favor. Andrés. Andrés Alvívar, no te escucho. Ok, Andrés, voy yo y luego voy contigo otra vez porque ya tenemos que cerrar. Voy a ello y luego te doy el paso. Bueno, como todos saben, mi nombre es Pedro Zuluaga. Yo represento ABC Broadcasting, que manejamos cinco emisoras en Long Island, de las cuales cuatro son en inglés y en el mercado anglo y una en español, que es la fiesta 98.5. Ahí estoy dándonos unos avances. Próximamente se está creando otra sexta emisora para hacer de noticias, también en Long Island y posiblemente voy a estar ahí como todas las mañanas dando la información a la comunidad. Y obviamente sigo con más actividades de marketing y publicidad. No los voy a abandonar, no se preocupen. Aquí vamos a seguir. Mi información está ahí en pantalla. También pues todo lo que tenga que ver con video marketing, también yo me encargo de eso. Pero en este caso, pues a todos los emprendedores que asisten al networking, yo les ofrezco hacerles un video completamente, la edición completamente gratis. Si ustedes me lo mandan, simplemente lo graban de manera horizontal. En los newsletters que yo les mando, ahí les he dado toda la información, grabarlo de manera horizontal. Son un máximo 45 segundos, me envían algunas fotos. La reseña que les pido, que una vez Fátima me preguntó, básicamente es porque la plataforma que estamos creando, que ya está bastante adelantada, se llama moviendolonyland.com y ahí vamos a escribir notas de cada una de las empresas. Entonces, la reseña me sirve mucho para poder redactar el artículo sobre cada uno de sus negocios. Adicional que le vamos a colocar el video y si tienen entrevista en algún momento conmigo, pues también la vamos a colocar. Entonces, pues me lo envían al email que le coloque ahí en el chat. Entonces, es completamente gratis que se lo estoy dando. Andrés, ¿te puedes hablar en este momento? Pues si no, cerramos. Pues bueno, ya en este momento es la una y dos de la mañana, de la tarde, perdón, estoy desubicado. Creo que Andrés tiene, Saldívar tiene problemas de audio. Le di el paso primero, pero no se escuchaba nada. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado conectados el día de hoy. La próxima semana, recuerde que tenemos la última antes de Memorial Day, que ese día no vamos a tener, el 7 no vamos a tener networking, sino hasta el 14. El próximo lunes vamos a tener a una invitada del Condado de Sofón que nos va a dar una información muy importante para los negocios, para las mujeres. Espero que se puedan conectar, si no, pues vamos a pasar la información y la próxima semana sí vamos a trabajar un poquito mejor el tiempo para que al final nos queden de pronto cosas que todos tenemos, por decir, adicionales. Adiós, ya es la una y dos de la tarde, entonces, pues yo creo que es suficiente por hoy. Adiós a todos. Gracias, Jairo. Ok, gracias, Jairo. Gracias a todos. A ustedes. A verles a todos. Bye. Gracias, Jairo.